Voy a dejar la lloradera y voy a dejar que monolado celebre con Mi perro Desde que empezó el rock and roll estábamos alentando a Brasil sacaron a Colombia, seguíamos alentando a Brasil y nada, salimos campeones, ¿qué quiere que te diga? Lo único que voy a decir es que Dani Alves es un extraterrestre, ¿no? con más de 40 títulos, es un salvaje No, es un verdadero salvaje, fue la figura de la Copa América se echó el equipo al hombro pero yo quiero dejar un momentico acá la bandera, porque es de aplaudir lo que ha hecho el señor Paolo Guerrero lo que ha hecho Perú, una clase de pelotas, de Génovas de que esto se juega con actitud, con corazón y él dijo, ah, hay un penal, venga yo lo como exacta, y goleador y goleador de la Copa y aplausos para Perú, pero ese es el fútbol hombre, Brasil justo, ganador también pero me quedo con lo de Perú Nos vemos el próximo año en Colombia y Argentina, siga celebrando